Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia redobló su arremetida en Bakhmut ante la dura resistencia ucraniana y crecen las pérdidas humanas. Es la imagen de la locura. La viceministra de Defensa en Cube dijo que Putin envió un gran número de grupos de asalto a una de las batallas más fuertes desde el inicio de la invasión. Imágenes sensibles. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Fuerzas rusas aumentaron su ofensiva contra posiciones ucranianas en torno a la maltrecha ciudad oriental de Bakhmut. Según las autoridades ucranianas, lo que llevó nuevos niveles y destrucción a una batalla iniciada hace meses por el control del este de Ucrania dentro del conflicto más amplio de Rusia. Todo está completamente destruido, casi no queda vida. Indicó el lunes por la noche el presidente de Ucrania Zelensky sobre la escena en torno a Bakhmut y la localidad cercana de Soledad. Toda la tierra cerca de Soledad está cubierta de los ocupantes y cicatrices de las arremetidas, dijo el mandatario. Es la imagen de la locura. El Kremlin, que ha sufrido numerosos reveses de la invasión del país vecino que emprendió hace diez meses y medio, necesita cualquier victoria. Rusia se anexionó de forma ilegal. Donetsk y otras tres provincias ucranianas en septiembre, pero sus tropas han tenido problemas para avanzar. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Rusia avanza en el Donbass. Las unidades de la compañía rusa de mercenarios Wagner aseguran haberse adentrado en los límites del estratégico bastión ucraniano. Las tropas rusas han intensificado sus ataques contra la ciudad de Soledad, cuyo control junto al de la vecina Bakhmut les abriría el camino hacia Kramatorsk y Slovyansk. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció que la situación es extremadamente difícil. ¿Qué es lo que quería ganar Rusia allí? Todo está completamente destruido, casi no queda vida. Y miles de sus habitantes se fueron. Todo el terreno cerca de Soledad está cubierto de cadáveres de los ocupantes. Así es la locura. Son muchas las casas que resultaron dañadas por los bombardeos rusos en el pueblo de Vospanove. Los vecinos construyen refugios en los sótanos a la espera de nuevos ataques rusos. Las fuerzas rusas han llevado a cabo ataques terrestres a través de la primera línea de la región de Donetsk e hicieron avanzas alrededor de Soledad y Bakhmut, informó el Instituto para el Estudio de la Guerra. Kiev y Moscú confirman que la lucha intensa está ocurriendo en esta área y la situación es extremadamente difícil. Bakhmut y la vecina ciudad de Soledad han sido el centro de intensos esfuerzos de Moscú para avanzar desde principios del verano. Ucrania está reforzando sus posiciones alrededor de Bakhmut en la región oriental del Donbass, después de días de ataques implacables de las fuerzas rusas encabezadas por el grupo mercenario Wagner. La captura de Soledad, una pequeña ciudad con antes una población de 11.000 personas que se encuentra a 15 kilómetros al noreste de Bakhmut, pondría a las fuerzas ucranianas en la zona en peligro de ser cercada, interrumpiría las líneas de comunicación ucranianas y ofrecería a Rusia una posible vía de acercamiento contra Bakhmut. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, parte de la lucha ha sido cerca de las entradas a los túneles de minas de sal en desuso de 200 kilómetros de largo que corren por debajo del distrito. Es probable que ambos lados estén preocupados de que puedan ser utilizados para infiltrarse detrás de sus líneas. A pesar de la creciente presión sobre Bakhmut, es poco probable que Rusia envuelva la ciudad de forma inminente porque las fuerzas ucranianas mantienen líneas defensivas estables en profundidad y control sobre las rutas de suministro. El Instituto agrega que el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigoja, continúa utilizando informes sobre el éxito del grupo Wagner en Soledad, en un intento de reforzar la reputación del grupo como una fuerza de combate efectiva. Prigoja continuará utilizando el éxito confirmado y fabricado en Soledad y Bakhmut para promover al grupo Wagner como la única fuerza rusa en Ucrania capaz de asegurar ganancias tangibles, dicen los informes del Instituto. En la región de Kharkov, un misil ruso ha impactado hoy contra un mercado. Una mujer de 60 años ha muerto y varias personas reciben atención médica por las heridas provocadas por la explosión. Es un nuevo ataque de las fuerzas prorrusas tras la tregua unilateral, aunque incumplida, del fin de semana. Pero Bakhmut sigue siendo el principal foco de los continuos ataques rusos que han reducido a escombros esta ciudad fronteriza con los territorios ocupados por Rusia. Kramators fue objetivo de un ataque ruso este domingo, un ataque en el que según Moscú habrían resultado muertos 600 soldados ucranianos, unos datos que no han sido confirmados por las autoridades de la zona. Según Zelensky, una nueva mentira de Rusia. A medida que la invasión rusa de Ucrania avanza hacia su aniversario, aumenta la presión interna en el ejército de Moscú para lograr éxitos en el campo de batalla. Voces de la línea dura del Kremlin están exigiendo una escalada del esfuerzo bélico tras los reveses sufridos en el frente con pérdida de territorio y un enorme número de bajas. Rusia cerró hoy la tregua navideña con ataques en todo el frente, lo que incluye una operación de castigo con misiles contra barracones del ejército ucraniano Kramatorsk, en el este de Ucrania, donde habrían muerto más de 600 soldados según el ejército ruso. El Ministerio de Defensa del país indicó que más de 600 soldados ucranianos fueron abatidos, pero ese balance fue negado por Kiev. Según las autoridades ucranianas, siete cohetes cayeron sobre Kramatorsk la noche del sábado. Otros dos cayeron sobre la localidad vecina de Konstantinivka. Moscú señaló que esta agresión fue represalia al ataque ucraniano en Makivka en Año Nuevo, que mató a 89 soldados rusos en la región anexionada de Donetsk la madrugada del 1 de enero. Rusia y Ucrania, en guerra desde febrero de 2022, celebraron el sábado la Navidad Ortodoxa, religión que profesan la mayoría de sus ciudadanos. El patriarca Kirill, líder de la iglesia ortodoxa rusa, criticó a Kiev por separarse de su institución en un sisma que dio lugar a la iglesia ortodoxa de Ucrania, sin el reconocimiento de Moscú. Revolviendo el barro invernal, la artillería rusa se coloca en posición para la dura batalla por el Donbass. El alto mando ruso ha decidido ocupar toda la región del este de Ucrania. Las tropas rusas continúan las operaciones ofensivas en la zona de Donetsk. Hemos causado grandes daños a unidades de las Fuerzas Armadas Ucranianas a lo largo de toda la sección de la línea de contacto. Pero la fuerza ofensiva rusa lleva hasta en cada meses. Uno de los focos de sus fallidos ataques es la ciudad de Bahmut. Los incesantes bombardeos rusos casi han convertido la ciudad en un lugar inhabitable. Cuando voy a dormir, le rezo a Dios para volver a despertar. Cuando me despierto, le doy las gracias por estar vivo. Tengo una herida por una esquirla, pero tras un mes ya se curó. Fuimos a Costeantinigfa, donde me cosieron. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.